Este día en horas de la mañana la 6ta Brigada de Infantería con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Rehuequín realizaron un acto previo a la inauguración de una acción cívica militar conjunta la cual se llevó a cabo en la cancha de fútbol de Cantón Analco donde se beneficiaron a los habitantes de esa comunidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, nosotros como Fuerza Armada, como 6ta Brigada de Infantería realizamos acciones cívicas militares esta es una de ellas y pues se ha considerado este municipio por tener una gran cantidad de población que necesita de salud. Las coordinaciones se han hecho con la Alcaldía del municipio de Rehuequín desde hace varios meses. Se hacen reconocimientos, se buscan los líderes comunales, se coordina con ellos para poder llevar a cabo esta actividad. Los diferentes servicios que recibió la población fueron consultas médicas, odontológicas, entrega de medicamentos, cortes de cabello, vacunación, asistencia jurídica, psicológica y actividades recreativas. Sí, la gente ha mostrado que está contenta porque este beneficio no viene todos los días y a ellos se les dificulta bastante movilizarse hacia el área urbana en donde están las clínicas y los hospitales. Sobre la presencia de los habitantes quienes necesitan de las diferentes atenciones que brinda la 6ta Brigada de Infantería, el comandante de la institución militar manifiesta el apoyo que brindan a la población. Sí, exactamente. Nosotros traemos esta consulta gratis, medicina gratis, las actividades recreativas completamente gratis y pues hoy que está la situación bastante difícil es un beneficio que la gente ha demostrado estar agradecida con esta actividad. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Va a durar aproximadamente hasta las 3 de la tarde. El beneficio que brindará esa acción cívica militar es importante para las personas que residen en la comunidad de Analco, Erehuayquín, quienes reciben completamente gratis los diferentes servicios. Sí, la gente que se visitó dijo que no podía venir a X hora pero iban a estar viniendo durante todo el día. ¿Y seguridad también permanece? No, la seguridad está garantizada desde la carretera litoral hasta este cantón. El comandante de la 6ª Brigada de Infantería expresa que la institución militar siempre está apoyando a las diferentes comunidades con ese tipo de acción cívica conjunta, la cual permite favorecer a centenares de personas. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.